hola a todos bienvenidos a mi canal de amigo tv hoy les traigo un vídeo sobre can yaman y the method de mir todos los detalles están en mi vídeo seré muy feliz si te gusta mi vídeo si le das al botón de me gusta y te suscribes a mi canal puedes apoyarme más gracias y pasemos a mi vídeo el amor está en el aire una vez más cuando dos de los actores más queridos de turquía can yaman y the method de mir se encuentran en los titulares con su rumoreado encuentro secreto tanto los fanáticos como los paparazzi quedaron frenéticos cuando surgieron informes de la reunión clandestina del dúo alimentando la especulación de que un compromiso podría estar en el horizonte can yaman y the method de mir capturaron por primera vez los corazones de los espectadores con su chispeante química en pantalla en la exitosa serie de comedia romántica el que en ficus desde entonces su innegable conexión ha desatado numerosos rumores sobre un posible romance en la vida real si bien la pareja había negado previamente cualquier relación romántica su reciente encuentro ha reavivado la curiosidad en torno al estado de su relación según relatos de testigos presenciales can yaman y the method de mir fueron vistos disfrutando de una cena acogedora en un restaurante de moda en el bullicioso distrito bello blue de estambul los testigos afirman que el dúo parecía estar inmerso en una conversación intercambiando cálidas sonrisas y compartiendo risas durante toda la noche su química innegable era evidente dejando a los espectadores preguntándose si podría haber más en su relación de lo que parece si bien ambos actores se han mantenido callados sobre su vida personal fuentes cercanas a las estrellas sugieren que la velada fue más que una simple reunión amistosa insiders revelan que can yaman y the method de mir han estado pasando una cantidad significativa de tiempo juntos recientemente fomentando su amistad y explorando la posibilidad de llevar su vínculo al siguiente nivel queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós